Los días 28 y 29 de mayo, martes y miércoles, en el gimnasio Cochocho Vargas, vamos a desplegar una expo ambiental en la cual, en doble turno, a la mañana y a la tarde, la gente va a poder disfrutar de más de 25 stands armados por alumnos de colegios, empresas locales, ONGs e instituciones públicas, que obviamente van a estar exponiendo sobre los temas, los trabajos que ellos hacen relacionados al medio ambiente. Creo que es una exposición realmente muy interesante, porque hoy el tema de economía circular, en reciclado, y muchos de los trabajos que se están llevando adelante en estos distintos ámbitos que te mencioné, son dignos de ser destacados, por eso creemos que la expo va a ayudar a visibilizar los trabajos que todos estamos haciendo en relación al medio ambiente. Y luego después poder comercializar también estos productos, aquellos que sean posibles. Sí, efectivamente. Por eso mencioné empresas locales que están haciendo trabajos y dispuestos a que elementos reciclados... Hay un concepto nuevo, hablar de la economía circular. O sea, ya lo que antes era basura, hoy se transforma en un producto. Tratar de buscar que efectivamente esto llegue al mercado fueguino. Y eso va a ser parte de lo que también nosotros nos hemos propuesto como objetivo en esta expo ambiental, a men de trabajar en la concientización y en la educación ambiental. De hecho, vamos a tratar de ambientar al gimnasio Cochichó Vargas como una pequeña ciudad sustentable, donde la gente que lo vaya a recorrer, y principalmente alumnos de colegios primarios y secundarios, vean el trabajo que hace la ONG, ellos mismos en el colegio, las instituciones públicas, todo el trabajo en ambiente, en residuos sólidos urbanos, en economía circular, como te mencioné antiguamente, y también van a haber espacios lúdicos interesantes para que los chicos interactúen y pasen un buen momento.